Y bueno, pues llega en un contexto como el que todos conocemos, un contexto bastante complejo. Y bueno, pues ¿quién es el personaje? ¿Quién es Guadalupe Tadej Zavala, que formó parte de las personas que se postularon para ser evaluadas por un comité técnico, por un comité de evaluación, y que después finalmente el azar determinó quiénes quedaban en estos lugares que dejaron cuatro consejeros, empezando por el presidente consejero Lorenzo Córdoba, cuyo lugar ocupará, y ya está perfilándose para eso, Guadalupe Tadej Zavala. Hemos contactado a Luis Alberto Medina hasta Sonora, saludos a Sonora para hablar con él, porque bueno, pues Guadalupe Tadej Zavala ha tenido una trayectoria importante en materia electoral, y desde luego pues en su estado, que es Sonora. Luis Alberto, buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí, gracias como siempre por compartir esta información. Carmen, buenos días, te saludo con mucho gusto, a ver, si me escuchan por ahí, porque te escucho muy... Te escuchamos ahí al director y fundador de Proyecto Puente, estamos aquí viendo a Proyecto Puente y a Luis Alberto Medina, ¿me escuchas, me escuchas? A ver. A ver si me escuchas. Ahí está, ahí estamos. Gracias, ahí está, gracias. Bueno, ya te saludé, ya te presenté, y ya dijimos que esta tarde es que rendirá protesta la nueva presidenta del INE. Bueno, ¿quién es el personaje? Es una pregunta obligada, Luis Alberto. Así es, Carmen, preparamos un análisis del perfil de Guadalupe Tadej para Aristegui Noticias en especial. Ella es nacida en Cananea, Carmen, el 26 de junio de 1963, la primera presidenta mujer del INE. Llegó a los 12 años, Hermosillo, aquí estudió la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Sonora. Se tituló bajo la tesis credencial para votar un programa de los mexicanos, su mérito y su riesgo futuro. Esto fue por allá en 1996, como consultamos ahí en el Departamento de Sociología y Administración Pública. La tesis está en la biblioteca de la Universidad de Sonora. Su carrera electoral no inició en los actuales gobiernos, Carmen, que es el debate que se abrió desde su llegada. Está probada su experiencia en la materia, en todos los aspectos, desde 1992, que llegó al Instituto Federal Electoral IFE. ¿Cómo llega, como sabemos, Carmen, al no haber acuerdo entre los diputados por primera vez en la historia, desde que los consejeros llegan también por acuerdo de las fuerzas políticas? Recordemos que por allá el primer presidente, bueno, director del IFE, fue Arturo Núñez, un periodista. Después saldrían Santiago Krill, Miguel Ángel Granada Chapa, José Goldenberg, entre otros, por el consenso. En este caso fue, como sabemos, al no haber acuerdo, llega por tómbola, la insaculación. Era el perfil más preparado de la quinteta, Carmen, de acuerdo a los especialistas que hemos consultado. También a los perfiles. Entonces, ¿qué hizo aquí en Sonora, por ejemplo, que serían sus cartas para presentarse como la presidenta del INE? Organizó con éxito las elecciones 2015, 2018, 2021. Ninguna de las tres, Carmen, fue judicializada o no terminaron, vaya, en tribunales. Como te comentaba, inició en el IFE en el 92. Durante su gestión al frente del Instituto Estatal Electoral, Carmen, se permitieron, yo lo decía en la cuenta de Twitter, no por ella, sino obvio, la institución, la organización de los consejeros, la sociedad sonorense con su voto, dos alternancias. Gobernaba el PAN en el 2015, se permitió la llegada del PRI, se permitió en el sentido de que vaya de acuerdo al voto de castigo, que también los sonorenses fueron a emitir en las urnas. Guadalupe Tadell nos tocó vivir esa elección, Carmen. Fuimos coordinador de los debates para candidatos a gobernador. Hubo presiones fuertes por parte del panismo en el poder, como hubo después también del PRIismo, y se permite la segunda alternancia en el 2021 con la llegada de Alfonso Durazo. Obvio, en el momento se le acusaba de PRIista, de nexos con Beltrones. Ciertamente, Beltrones operó la elección del 2015 en Sonora. En el 2021 se le acusó también de morenista, de nexos con Alfonso Durazo. Pero los datos duros están ahí, como te digo, no fue judicializada. Alfonso ganó con 17 puntos. En el 2021, Claudia Pavlovich ganó a Javier Gándara con alrededor de 4 o 5 puntos. Ella abrió, Carmen, también hay que decirlo, los formatos de los debates. No había réplica ni contraréplica. Nosotros fuimos invitados a coordinar con los consejeros cuando nos invitan. Yo le dije, Guadalupe, Guadalupe, no podemos hacer un debate que no haya réplica y contraréplica. Antes eran como presentaciones en sociedad de los candidatos. Guadalupe tiene un debate fuerte con los consejeros y se permiten reglas diferentes para llevar a cabo los debates en Sonora. Esos son dos elementos, yo creo, muy importantes. Su estilo de trabajo, de acuerdo a consejeros, a consejeras que trabajaron con ella, pues es un estilo duro, ruda. Incluso algunos la califican como una persona ruda en su ejercicio, negociadora, cuando tiene que negociar. Pero más que nada, dicen, es un perfil duro, de carácter, no se deja intimidar. La persona astuta sabe cuándo actuar, cuándo salir, cuándo no salir. Le tienen respeto sus compañeras y sus compañeros y sobre todo también le reconocen eso, Carmen, de que las elecciones no terminaron judicializadas pese al entorno de confrontación inédita que se vivió, por ejemplo, en el 2015 en Sonora. Profesores que, por ejemplo, le impartieron clases como Nicolás Pineda, el doctor Nicolás Pineda la califican también como un perfil no mediático o una persona preparada también la recuerdan, una persona con convicciones fuertes también y una además funcionaria electoral que ella desde los noventas se empezó a capacitar o está dentro de todo lo que tiene que ver con lo electoral. A nivel nacional, Carmen, la experiencia. Fue ella directora regional de cómputo en Aguascalientes del entonces IFE, donde realizó las primeras impresiones del padrón electoral con fotografía en los noventas. También fue directora del Centro Nacional de Consulta del entonces Instituto Federal Electoral, entre otros cargos. Actualmente, Guadalupe Tadei, ojo, la presidenta del INE, bueno, están convocando a los diputados locales para hacerle valer su renuncia que el viernes pasado presentó porque ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora, el ISTAI. Es decir, cuando termina ella su periodo de consejera electoral, que llegó en octubre del 2014 y termina después en el 2021, después por ahí en el 2022, y llega como presidenta del ISTAI. Ella presenta un informe que hay que aventarnos, nos acabamos de enterar que hay un informe ahí, que después te lo presentaríamos, que hizo como presidenta del ISTAI. El ISTAI, la verdad, ha sido un órgano gris, Carmen, en el sexenio pasado, sobre todo, pues sirvió de tapadera al gobierno en turno, es decir, los consejeros de Transparencia aquí en Sonora no tienen un perfil que se caracterice por pedirle cuentas al poder. Se supo poco o casi nada de Guadalupe Tadei y los consejeros alrededor de ella en cuanto al ISTAI se refiere. Sobre sus vínculos familiares, Carmen, la familia Tadei, que es lo que se ha cuestionado, las imágenes que circularon ayer, por ejemplo, en redes sociales, Carmen, en donde decían que igual, el presidente la había conocido y estaba Jorge Tadei, Celeste Tadei, la diputada, y el hijo de Jorge Tadei, director de Litio Mex, que son tres historias de manera diferente, pues es la esposa de Jorge Tadei, en este caso no es Guadalupe Tadei, se trata de Irene Arriola, que es hija de un obrero también por allá en Cananea, y esto fue lo que declaró Jorge Tadei, que ojo, a ver, Guadalupe Tadei llegó primero que los modernistas, Carmen, Guadalupe, como te digo, tiene desde los noventas en el IFE, en el 2014 llega, Jorge Tadei llega en el 2018 cuando gana Andrés Manuel, ciertamente Andrés Manuel cuando venía a Sonora, pues se quedaba a dormir en la casa de los Tadeis desde hace casi 20 años, y si gustas, vamos a escuchar lo que dijo Jorge Tadei, que es primo de ella, pero que reitero, son dos historias de amistad montes opuestas en las carreras o en el servicio público. Adelante con lo que dijo. Adelante. Bueno, yo creo que fue un proceso muy transparente, muy competido, eran más de 600 personas que se inscribieron, de Sonora creo que más de 20, fue la única finalista, y quedó en esas quintetas, y el día de hoy, en la madrugada, la suerte le favoreció, y queda ahí, pero considero que debe ser un motivo de orgullo para los sonorenses, que destaca una trayectoria, una capacidad y talento que ha demostrado su gran trabajo en el INE, pero en el caso particular de Sonora, entró en 2015 a dirigir el Instituto Electoral, diversamente hubo alternancia, en 2018 el proceso de los municipios y todo, donde también hubo bastantes cambios, pero en 2021 de nuevo hay alternancia, entonces hay una capacidad probada, y yo considero que los sonorenses, de cualquier partido, de cualquier tendencia, pues debiéramos de estar orgullosos de que de nuevo está en el bandero nacional una mujer, primera mujer que va a dirigir el INE, primera vez que se llega por el método de circulación, es un motivo de orgullo, y cerrar firmas todos para desearle a ella que le vaya muy bien, porque así le va a ir muy bien a nuestro país. Gracias. Ahí está Luis Alberto Medina, lo que nos presentas. Es parte de lo que dijo Jorge Carmen, y ya para ir cerrando, la pedidota de Carmen en Sonora tiene más de 40 años de presencia en la vida política, por ejemplo, en los 80's en Cananea hubo un alcalde, Francisco Javier Tadey, que después fue subsecretario, la familia Tadey ciertamente ha estado en el ojo del huracán, pero ojo, como te digo, a ver, Jorge llegó en el 2018, es cercano a Andrés Manuel de hace más de 20 años, su hija fue diputada, ganó en el 2021 en una elección abierta. El hijo, pudieras cuestionar, bueno, el hijo, el director de Litio Mex, que el presidente lo designa, pero son carreras diferentes. Carmen Guadalupe Tadey, su carrera no inició con Morena, hay que ser justos en esto, Guadalupe viene, como te comento, todo lo que te digo son datos duros, hechos inobjetables, que están ahí, que avalan una trayectoria de la presidenta del INE y que de la quinteta, pues era lo más preparado que había, Carmen, y acuérdate, y en la presentación de ella, si nosotros nos metemos un clavado, si tú te metes a revisar, vaya, fue cuestionada por el comité técnico, uno de ellos, uno de los, vaya, integrantes del comité, creo que es Andrés Réper, intentó, vaya, confrontar a Guadalupe Tadey con los consejeros salientes, le pidió su opinión, ¿no? Y a grandes rasgos fue lo que dijo Guadalupe Tadey, el contexto que vive el Consejo General del INE tiene que ser tomado en cuenta en un análisis riguroso de autorreflexión y entender que lo que ocupa es la organización de las elecciones. Fue una respuesta muy institucional, sobria, como pues fue aquí en Sonora, Carmen. Obvio los retos, yo por último cierro con esto, pues tiene que demostrar la imparcialidad en su actuar, en la institución, que no va a obedecer agendas políticas de ningún partido y demostrar la capacidad para negociar, para transitar ahora como están las cosas en el país, Carmen, porque una cosa es el INE a nivel nacional y otra cosa es el Instituto Estatal Electoral de Sonora, Carmen Aristegui. Ni más ni menos, pues te agradezco muchísimo, Luis Alberto Medina, que nos compartas todo esto desde Proyecto Puente, te mandamos un abrazo y seguiremos de cerca y ciertamente pues daremos cuenta ahora de lo que está planteando el PAN, de que va a presentar, está presentando juicio electoral ante el Tribunal Electoral en contra de la designación de Tadey Zavala y de Montaño Ventura como consejeros del INE, ahora damos la información de lo que el PAN está planteando hacer, pero es importante conocer de manera directa desde allá precisamente el perfil y la trayectoria de la nueva presidenta del INE, que tomará hoy, bueno, rendirá hoy protesta en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Seguiremos hablando, Luis Alberto, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente como siempre, Carmen, fuerte abrazo, estamos en contacto. Seguro que sí, buenos días. Gracias, saludos a Proyecto Puente, gracias por estar aquí, que nos compartió este perfil que desarrolló Luis Alberto para compartirlo esta mañana con nosotros.